Estamos en este hospital que se acaba de terminar después de muchos años. El gobernador Murat nos está ayudando, Alejandro Murat, para que podamos prepararnos ante la emergencia del coronavirus. Ya estamos trabajando para tener los hospitales, tener las camas, el equipo. Esta, por ejemplo, es una sala para tratar a enfermos graves, delicados. Aquí Eric nos va a explicar en qué consiste esta sala. Ahora, quiero antes de dar la palabra a Eric comentarles que este hospital tiene capacidad para 120 camas. Y estoy instruyendo a la Secretaría de Hacienda para que se transfieran los recursos, para que se dispongan de los recursos. Y que se le entregue ese presupuesto al Ejército. Así como este hospital nuevo, tenemos aproximadamente 10 que están terminados pero no están equipados. Están terminados y equipados pero faltan los médicos, los especialistas. Entonces, estos 10 hospitales los va a manejar el Ejército en el marco, en el contexto de la aplicación, si es necesaria, del plan DN-13. Para que tanto el Ejército como la Marina, en el plan que lleva ese nombre, Plan Marina, nos vengan a reforzar. Que tengamos dos formas de atender a la población, los centros de salud, los hospitales, del Insabi, los que están a cargo de los gobiernos estatales, del Issste, del Seguro, del Pemex. Y otro plan emergente, que va a estar a cargo del Ejército y de la Secretaría de Marina. Aquí ahora sí, Eric, explícanos cómo está esta sala. Bueno, pues bien, esta es una sala de aislado que tenemos prevista para paciente respiratorio con dificultad grave y que requiere terapia. Contamos al día de hoy, instaladas, como lo estoy observando, con equipo de punta de las mejores marcas, equipo nuevo, monitores con electrocardiograma, con los aspiradores para la atención del paciente respiratorio, así como el punto clave de la atención, que son los ventiladores. Este aparato es el que le va a dar la oportunidad al paciente de una sobrevida ante un padecimiento grave de coronavirus, o en su caso, otro tipo de patologías relacionadas con la influencia. Sí. Alejandro. Pues agradecerle, señor presidente, que podamos estar preparando ya a Oaxaca para darle la atención a las familias oaxaqueñas y hacer equipo con usted. 120 camas, este hospital lo terminó el Ejército, a quien agradecemos, y qué bueno que hoy esté listo de la mano de usted para atender a las familias oaxaqueñas. No sé si dije que, así como es en Oaxaca, está el hospital de Juchitán, que está terminado, falta equiparlo, pero también vamos a hacer lo mismo. Y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aquí me acompaña el general Cordero, que es comandante de la región militar, con sede aquí en Oaxaca. ¿Cómo ven, general? Pues en el contexto del Plan N3E y en la fase de auxilio a la población civil, y atendiendo a esta contingencia, señor presidente, con mucho gusto las Fuerzas Armadas harán uso de todos sus recursos humanos y materiales para cumplir las instrucciones o atender cómo usted concibe esta atención a la población en esta emergencia. Pues eso era lo que queríamos informarles. Decirles que estamos preparados, es importante guardar la calma, no adelantar las vísperas, no desgastarnos. Hay etapas, estamos todavía en la primera etapa, tenemos que salir adelante, vamos a salir adelante del coronavirus, del epidemia del coronavirus, y vamos a sacar adelante a nuestro país. Los mexicanos somos mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar adversidades y a levantarnos, a ponérselos de pie, de inmediato. Solo que no nos apaniquemos, tengan confianza. Hay algo que nos caracteriza, lo puedo decir, porque tengo como antecedente todo lo que ha sido mi vida pública. Nos caracteriza el humanismo, el amor al prójimo. Nosotros no queremos que el pueblo sufra, no queremos que nadie pierda la vida. Estamos trabajando profesionalmente y también cuidando que no se nos caiga mucho la economía, porque vamos a salvar este obstáculo, vamos a enfrentar este obstáculo del coronavirus, pero no queremos que nos quede la economía muy deteriorada, que no se nos deprecie mucho el peso, que no tengamos desempleo, que podamos pronto recuperarnos. Ayer hablé por teléfono con el presidente Donald Trump, y una de las cosas que le propuse es apurarnos para que entre en vigor, para que funcione el Tratado de Libre Comercio. Que tan luego pase esto del coronavirus, empecemos con el fortalecimiento de nuestra economía. Les mando un abrazo, cariños. Les mando un abrazo.